Aprovechamos. Me encanta, me encanta chicos, poder trabajar desde la expo, es un orgullo. Y acá nos venimos al stand de Antel, estamos bueno con el presidente de Antel, bueno, nuestro querido Gabriel Gurméndez, que lo primero que hacemos cuando entramos acá al stand es ver que 5G llegó a las 19 capitales departamentales de nuestro país. ¿Cómo llevaron a cabo el desarrollo de este proyecto? Y como todas las cosas con mucho trabajo, y planeando las cosas con tiempo, sin muchas estridencias, y cuando se dio el inicio, que fue la subasta, la famosa subasta del 5G, bueno, Antel salió primero, salió con un impulso creo que formidable, con cierta sorpresa, y justamente con una visión de país, ¿verdad? Es decir, Antel para esto trabajó mucho y era un desafío, porque nosotros queremos seguir siempre los líderes, y para ser los líderes tenés que estar en primera línea, con la última innovación tecnológica, acá en telecomunicaciones cambia todo, todo el tiempo, el 5G es la tecnología más importante, más moderna, y entonces la instrumentamos, pero la instrumentamos de una manera que da un mensaje creo que muy poderoso, y es con visión país, ¿sí? Estamos presentes en las 19 capitales departamentales de todo el territorio nacional, en las primeras semanas de haber lanzado este servicio, en Antel ya antes había habido muchas veces cambios generacionales, ¿no? El 5G antes estuvo el 4G, el 3G y el 2G, pero es la primera vez que lo hacemos con visión país, es decir, antes se largaba primero en Montevideo, en Punta del Este, ahora es con presencia nacional. Y bueno, hemos tenido además resultados muy importantes, ¿verdad? Hay casi 360.000 uruguayos, clientes de Antel, que ya están navegando, viviendo esta experiencia de la supervelocidad, de la supervelocidad, que es una de las características del 5G. Sí, bueno, como decía recién Gabriel, se ve una muy fuerte presencia de todo lo que es el trabajo que se ha hecho en el interior del país, acá expuesto en este stand en Expo Prado. ¿Cómo fue hecho esto? ¿Por qué esta prioridad, este enfoque en el interior? Cuando a nosotros nos tocó asumir la responsabilidad de la conducción de Antel, lo que realmente sentimos como un clamor muy fuerte es que el interior estaba de alguna manera como rezagado, como olvidado. Había una inequidad muy importante en el acceso a los servicios, falta de igualdad. Y esto era muy dramático porque estábamos en plena pandemia en aquellos pueblos, por ejemplo, del interior rural profundo, donde no podían ni siquiera hablar por teléfono, ni señal de teléfono. Cuando estaban pasando tantas cosas que la gente teletrabajaba, se educaba, la gente se quería usando las redes y protegía su salud con la aplicación del coronavirus, para estos uruguayos era como que estaban ciudadanos de otra categoría porque la tecnología que une y que integra, en este caso la falta de tecnología era un aislamiento. Entonces nosotros fuimos con todo, digamos, le pusimos una mirada prioritaria y dijimos, el interior va a ser una prioridad. Y el 81% de nuestros recursos de inversión, que fueron 270 millones de dólares en este año, fueron para el interior. Y el otro día, cuando inauguramos este stand, lo marcamos muy fuertemente, cumplimos los 100 pueblos del interior rural profundo conectados con señal móvil de internet. Y eso capaz que para la gente de Montevideo no lo entienden, pero es la cosa más integradora, es lo que realmente iguala para arriba a esa agurizada que está en la escuela pública, que ahora puede acceder a lo mismo que cualquier uruguayo que viva en la ciudad de Montevideo. Y eso es algo formidable, por ejemplo, para el tema de la salud. En el campo, estas familias que están allí, de repente los bisabuelos, los abuelos, los padres estuvieron allí. Y no tener conectividad, era como predestinarlos a tener que abandonar un estilo de vida de generaciones, y desafianzarlos, y desarraigarlos al terruño. Entonces, es un cambio tan dramático, es un impacto tan gratificante ver cuando llega la señal de internet, la conectividad, que es la vida de las personas hoy, y que puedan acceder a ese mundo de educación, de desarrollo personal, los artesanos vender sus cosas, es un cambio radical. Y lo mismo hicimos con la fibra óptica, porque la fibra óptica, que fue algo tan importante para el Uruguay, de lo que se habló tanto, en verdad no estaba llegando a muchos lados. Bueno, no estaba llegando a los barrios de Montevideo, pero tampoco estaba llegando al interior a muchos lugares, villas, pueblos y ciudades, que seguían todavía con esa conexión antigua de un cable de cobre. Ahí pusimos mucho empeño, mucho foco, y hoy podemos decir que hemos incorporado a Antel, a 173 localidades del interior, villas, pueblos y ciudades, que hoy tienen conectividad de fibra óptica. 180.000 hogares del interior hemos podido conectar a fibra óptica en estos últimos tres años. Y esa era la mirada que queríamos darle. Qué orgullo. Y bueno, también, por último, lo que habías nombrado en tu discurso, es también la baja de los precios. La baja de los precios es algo bien importante. Nosotros siempre dijimos, queremos poner Antel al servicio del cliente. Y eso supone dar la mejor calidad del servicio, que estamos muy contentos porque Montevideo es la segunda ciudad del mundo en velocidad de internet, y el Uruguay es el cuarto país ahora, gracias al 5G. Pero también en el precio. Y en un lugar como la rural del Prado, donde hay producción agropecuaria, sector pujante de la economía nacional, la preocupación por la competitividad, por estos asuntos coyunturales del atraso cambiario, eso exportar, si sos un país caro, encarecido, es una gran barrera. Entonces, a nosotros nos pareció muy importante destacar acá en el Prado, que un país que lucha por abaratarse, desde nuestro lugar, lo que teníamos que hacer era precisamente eso. Y lo que dijimos acá fue lo que hemos logrado. El precio del Gigabyte, cuando empezó esta gestión, varía 79 pesos. Hoy vale 20, es decir, hemos podido, de alguna manera, dar ese paso que ayuda, no solamente al consumidor, sino que ayuda a que el Uruguay tenga una economía más competitiva. Es decir, el desafío de abaratar del costo país es un desafío del Uruguay, de todos, y nosotros nos pareció desde Antel que ese era uno de los aspectos más importantes a destacar. Y lo bueno es que la tarifa bajó casi cuatro veces, y ¿qué hizo la gente? Está consumiendo cuatro veces más. Bueno, Gabriel, la verdad que muchísimas gracias por todas tus palabras. Increíble todo lo que está haciendo Antel, en todo el interior del país, el alcance. Y bueno, eso de poder llegarle a todos los uruguayos es importante que todos tengan la oportunidad de estar conectados por la educación, por la salud, y por todo lo que sabemos que, bueno, la tecnología nos da. Así que muchísimas gracias por tus palabras. No, mil gracias. Siempre va a haber algún uruguayo más para conectar, siempre va a haber un desafío, pero lo que importa es estar en marcha. Bueno, las palabras del presidente de Antel, acá del pabellón de Antel, en la Expo Prado. Bueno, seguimos entonces con ustedes, chicos, y yo también me voy despidiendo por ahora de lo que ha sido mi presencia en Desayunos Informales en esta Expo Prado. Impecable, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias. Tremendo trabajo. Un placer tenerte como siempre. Un beso grande. Un beso grande. Nos estamos viendo. Dale. Siempre quedamos la vuelta. Un beso grande a todos y a todos los televidentes.